Las mujeres más astutas de todo el signo del Zodíaco. Las mujeres más sabias de todos los signos del Zodíaco. ¿Estás listo para sumergirte en su intrigante mundo? En esta fascinante video descubrirás los secretos de las mujeres más inteligentes que nacen en cada signo del Zodíaco. Cada mujer tiene su parte de astucia, lo principal es que esta astucia no es dañina. Los astrólogos dicen que el grado de astucia de una mujer está influenciado por su signo zodiacal. Cada signo del Zodíaco tiene sus propias fortalezas y cualidades únicas que pueden contribuir a su nivel de astucia. Entonces, ¿estás listo para escuchar toda la verdad sobre ti mismo? Aquí están las cuatro mujeres más astutas por signo del Zodíaco, a quienes a menudo se considera que pueden afrontar situaciones difíciles y demostrar pensamiento estratégico. Y comenzamos. 1. Escorpio. Las mujeres escorpio son conocidas por su naturaleza intensa y misteriosa. Tienen una astucia innata que a menudo los convierte en excelentes estrategas. Su capacidad para comprender a las personas y las situaciones es incomparable y utilizan este conocimiento a su favor. Las mujeres escorpio no se dejan engañar fácilmente y pueden ver el engaño gracias a su aguda intuición. Su naturaleza astuta es el resultado de su determinación de protegerse a sí mismos y a sus seres queridos de cualquier daño potencial. La astucia es la forma de vida de una mujer escorpio. Las manipulaciones inteligentes, los planes reflexivos y los movimientos elegantes no son engaños, sino una forma de relajarse. Cualquiera que, caiga, en el anzuelo de escorpio se colgará de él hasta el final de sus días. Los escorpios son honestos en su astucia. Siempre son honestos en sus intenciones. ¿Crees que esto es lo peor? Pero no, lo peor es cruzarse en el camino de escorpio, porque entonces el engaño adquirirá proporciones sin precedentes. No esperes lástima. 2. Cáncer Los cánceres son conocidos por sus habilidades manipuladoras. Por lo general, las mujeres cánceres son sospechosas de engañar, ya que aman desinteresadamente a sus seres queridos y son indiferentes a los demás. ¿Por qué conspirar contra ellos? Están completamente dedicados a sus seres queridos. Por tanto, si cáncer ha atado su destino a ti, no huirás de él, se convertirá para ti en una segunda madre. 3. ¿Cómo puedes insultar a esta santa mujer? Ella ha hecho tanto por ti. En general, bailarás con su melodía durante el resto de tus días. 3. Virgo Las mujeres virgo pueden parecer reservadas y analíticas, pero debajo de su exterior tranquilo se esconde una mente aguda y astuta. Son observadores meticulosos y tienen una atención al detalle que pocos pueden igualar. Los virgo utilizan su naturaleza astuta para resolver problemas y encontrar soluciones prácticas. Saben evaluar riesgos y tomar decisiones informadas, lo que los hace invaluables tanto en la vida profesional como personal. Virgo es un titiritero experimentado. En su cabeza hay muchos escenarios según los cuales todos deberían vivir. Los presenta magistralmente y admira los efectos. 4. Pisces es una persona buena y amable, pero es una excelente manipuladora. Pisces es el signo más astuto del Zodíaco. Son conocidos por su inteligencia emocional y su capacidad para leer las emociones de las personas. Son muy intuitivos y pueden captar fácilmente señales sutiles que otros podrían pasar por alto. Genios villanos Incluso maléfica no es rival para ellos. Porque la mujer Pisces es igualmente atractiva tanto para aquellos a quienes ama sinceramente como para aquellos a quienes pretende engañar traidoramente. Además, nunca dará motivos para sospechar de sus malas intenciones. También son muy adaptables y pueden cambiar su comportamiento según la situación, lo que les permite manipular fácilmente a los demás. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario y no olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.